Marina Garcés es filósofa y trabaja como profesora en la Universidad de Zaragoza. Desde 2002, impulsa el proyecto de pensamiento crítico y colectivo Spy en Blanc. Su pensamiento es la declaración de un compromiso con la vida como un problema común. Desarrolla su filosofía como una amplia experimentación con las ideas, el aprendizaje y las formas de intervención en nuestro mundo actual. Demosle la bienvenida a Mextrópoli. Gracias. Hola, buenos días. Como habrán visto o escuchado mientras llegaban en mi semblanza, no soy arquitecta, no soy urbanista, no soy planificadora, no soy legisladora, no hago políticas públicas de ningún tipo. Sino que mi punto de relación con este mundo que están reflexionando aquí, cómo hacer, cómo deshacer, cómo construir, cómo reconstruir, parte o se relaciona básicamente con las palabras, con la escritura, con el concepto. Pero también con la filosofía entendida como una práctica de vida, una práctica de vida personal y colectiva, de transformación de nuestras vidas y, por lo tanto, también de transformación de sus límites. De esos límites que tantas veces nos imponen, nos reducen, nos encierran en mundos que difícilmente podemos vivir en condiciones de dignidad. Mi propósito hoy aquí es compartir una reflexión acerca del título que da razón de ser a este encuentro, a este Mextrópoli de este año, Futuros. ¿Qué futuros? Cuando cada vez más, o de manera más difícil, de manera más dramática, el futuro, el futuro como dimensión de nuestras vidas, del sentido de nuestra acción, se nos hace más difícil, por no decir que cae del lado de lo imposible. En una de las intervenciones anteriores, Augusto Barrera hablaba de la necesidad y ha recalcado de la importancia de orientar nuestro futuro, de poder orientar el futuro a partir de la propia acción, de las propias decisiones, del valor y el sentido que damos a la experiencia, ya sea desde las ciudades, desde las aulas, desde la vida que compartimos con unas y con otros. Mi pregunta, la pregunta sobre la que quiero pensar hoy aquí con ustedes, es por qué nos resulta tan difícil pensar en cómo orientar nuestro futuro. Por qué algo que tendría que formar parte simplemente de las dimensiones temporales de nuestra acción y de nuestra experiencia, de algún modo se ha roto, se ha roto nuestra relación con un futuro que se nos plantea cada vez más como algo oscuro, como algo amenazante y como algo, y esto es lo más grave para mí y es sobre lo que quiero hablar, como algo sobre lo que no tenemos ninguna capacidad de intervención, de relación, de decisión. Como si el futuro nos fuera ajeno, no nos fuera propio y por lo tanto nos ha sido de alguna manera robado, secuestrado. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo se enuncia eso? ¿Qué relato sustenta este secuestro del futuro y todas las consecuencias políticas, sociales, culturales, personales, ambientales, etcétera que tiene este secuestro? Esta es la cuestión sobre la que voy a hablar en estos minutos. En enero de 2016, es decir, hace poco más de un año, un periodista del New York Times, Tom Friedman, escribía unas palabras como estas. Decía en un artículo, en un artículo contextualizado en el momento de las primarias norteamericanas. Decía, si me hacen hablar del mundo actual, ¿soy capaz de estropear cualquier cena? Y entonces lanza una batería de preguntas. ¿Y si resulta que se están acabando muchas épocas al mismo tiempo? ¿Y si la época del gran crecimiento de China se está acabando? ¿Y si la época del barril de petróleo a 100 dólares se ha terminado? ¿Y si se acaba la época de la Unión Europea? Y tras muchas más preguntas del mismo tipo concluía, aún queda alguna oportunidad de que alguien dé un paso al frente. Que alguien pregunte y responda a todos estos, ¿y si? Pero el tiempo pasa y se está acabando, como la cena que estropee. Son unas palabras como tantas que encontramos diariamente en los medios de comunicación, en las conversaciones, en las tertulias, incluso muchas veces en voz de los expertos. Unas palabras dirigidas en ese momento a un supuesto futuro presidente de los Estados Unidos. No sé si en enero de 2006 Tom Friedman podía pensar que se estaba dirigiendo a Donald Trump, pero que finalmente lo que recogen es un sentimiento que creo que atraviesa muchas veces nuestros propios subconscientes, incluso. Uno es, el tiempo se está acabando, hay algo que está severamente en peligro y que no es esto o aquello, esta forma de vida, esta lengua, esta cultura, este recurso natural solamente, sino que tiene que ver con su conjunto, esa crisis civilizatoria de la que tanto se habla y que lo que realmente pone en jaque, lo que pone en peligro es el tiempo mismo. Ese tiempo que vivimos en tanto que se está acabando, se nos acaba el tiempo. Y entonces, ligado a este sentimiento, que se enuncia desde realidades muy distintas, una llamada de urgencia basada en la desorientación, que apela a que alguien haga algo, sea quien sea, que alguien dé un paso al frente, y en este caso, aunque sea Donald Trump. Y seguramente muchos votos recogen este doble sentimiento. Hay un mundo que se acaba, un tiempo que se agota, por lo menos el que sea capaz de dar un paso al frente que lo haga. Es una escena realmente de expropiación del sujeto colectivo, de la capacidad política, social y cultural de hacer mundo, de reapropiarnos del espacio y del tiempo para poder decir nosotros y para desde nosotros articular modos y formas de vida digna. Delegación que puede acabar realmente poniendo en manos de personajes que, obviamente, no solo no van a dirigir nuestro futuro, sino que son precisamente quienes más seriamente en peligro lo pueden poner. Un sentimiento que aúna miedo e impotencia, urgencia e incapacidad. Un sentimiento que está en la base de toda una serie de relatos apocalípticos que creo que, si todos hacemos un poco de introsprección, veremos que estamos leyendo continuamente, como decía antes, en los medios, en los discursos políticos, incluso en los relatos científicos, estéticos, culturales de nuestro tiempo. Toda esta atracción por las distopías, por los personajes, digamos, de estos tipos zombis, estos que van y vienen, que vuelven de mundos acabados, que vuelven a un tiempo que ya no es un tiempo, que se mueven en una cronología sin futuro y que, sobre todo, no participan de su relación con su propio mundo, con su propio tiempo, con su propia experiencia. Creo que es una de las ideologías, pero quizá una de las ideologías dominantes de nuestro tiempo, y digo de nuestro tiempo en el doble sentido, de nuestra época y sobre nuestra experiencia del tiempo. Una ideología del apocalipsis que, como decía antes, lo que hace es provocar nuevas formas de alienación, de enajenación, de despojo material, simbólico y político. Está basada esta ideología básicamente en un sentimiento, en una idea de irreversibilidad que nos supera. Se agota el tiempo, pero el tiempo lo que hace es ir más rápidos que nosotros en una dirección que no controlamos, sobre la que no tenemos ninguna capacidad de acción. Y eso lo dice incluso gente que manda, gente que está en el encargos de toma de decisiones, con todo lo que esto tiene en el sentido político que tiene la palabra decisión. Quien manda no toma decisiones, quien vive no articula mundos. La irreversibilidad es como una ola que nos supera y que además incluye algo así, de ahí ese agotamiento del tiempo, esa atracción por el tiempo del después, incluye lo que podríamos llamar la irreversibilidad de nuestra propia muerte. La irreversibilidad de nuestra propia muerte, no como muerte real, no como muerte efectiva solamente, sino como posibilidad real incluso de nuestra propia extinción como especie. Un tema también continuamente proclamado y presente en los medios actualmente, incluso en la industria cultural. Cuántas películas están, antes había películas de catástrofes, barcos, incendios, cosas de este tipo. Ahora las películas nos llevan a Marte. Y junto a ello, continuos científicos y grandes investigaciones carísimas buscan exoplanetas, mundos que colonizar, porque hemos dado este por perdido. Hemos dado este por perdido porque hemos aceptado esta irreversibilidad de nuestra propia muerte, incluso sin decirlo, incluso simulando un como sí. Esta es la cuestión que para mí plantea con urgencia, una nueva aproximación al problema del futuro, de nuestros futuros y del futuro como dimensión, no en la que proyectar otros mundos, sino desde la cual reapropiarnos de este que se nos está expropiando. Hace unos 20, 30 años, cuando se hablaba de la posmodernidad, de la globalización, del fin de la historia, de los grandes relatos, de las promesas de futuro, del progreso, de la revolución, todas esas palabras que daban sentido al tiempo histórico se cancelaron con la posmodernidad y simplificando mucho también con esa epifanía del mundo que se había reunido en esa imagen esférica, azul, brillante, colorida, luminosa, del mundo global, que prometía esa especie de reunión ecuménica a golpe de capital, bajo la acción del capital, en el mundo global. Había algo celebratorio y a la vez terrible en esa imagen, pero lo que se anunciaba era algo así como un presente eterno del mundo, de ese mundo global que prometía ese presente eterno de la vida que se podía simplemente reproducir a sí misma en un presente continuo, presente de la circulación, de mercancías, de personas, de mundos, etc. Habíamos dejado atrás el progreso, pero teníamos, se suponía, nos habíamos ganado la eternidad en la Tierra. Ese era el mensaje del capitalismo global. Ahora ya no estamos en la condición postmoderna, estamos en una condición que yo llamaría póstuma. Seguimos empleando el post, ponemos un prefijo post a todo, posthumanos, posthistóricos, post lo que sea, pero lo que estamos es en un post del póstumo, de ese tiempo extra en el que el muerto sigue viviendo, ya sea porque sus obras se siguen publicando, ya sea porque su memoria sigue circulando. Ese tiempo extra que es también el de las prórrogas en los juegos deportivos, que en realidad es siempre un tiempo de descuento. ¿Cuánta memoria póstuma aguantará un muerto? ¿Cuándo lo alcanzará el olvido? Cuando vemos una prórroga en el fútbol, son minutos que restan, van contando hacia atrás el final. Nos estamos adaptando a esto, a restar tiempo más que a ganar tiempo, a contar, a vivir, a calcular nuestras vidas, recursos ambientales, crecimiento de las ciudades, consumo de agua, lo que sea, siempre bajo esa pregunta del ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo habrá petróleo? ¿Hasta cuándo tendremos agua? ¿Hasta cuándo podremos aumentar la demografía sobre este planeta sin que colapse? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos coches más, como se decía antes, para no podernos mover por nuestras ciudades y asfixiarnos en ellas? ¿Por qué aceptamos esa condición de vivir restando tiempo bajo un ¿hasta cuándo? Esa es la pregunta con la que quiero de algún modo abrir una interrogación en este Mextrópolis, en estas reflexiones que desde trabajos muy diversos, desde propuestas muy concretas, más políticas, más técnicas, más estéticas, etcétera, de algún modo se relacionan con este mundo, pero creo que no deben aceptar de ninguna manera la coartada, este secuestro del futuro ha sometido continuamente al cálculo temeroso servil del ¿hasta cuándo? ¿Qué decimos cuando afirmamos o repetimos con el periodista del New York Times y tantos otros que el tiempo se acaba? Obviamente, no estamos hablando del tiempo vacío, del tiempo abstracto, del tiempo cronológico, del tiempo cósmico, digamos, empezó sin nosotros y no sabemos si se acabará o no, pero no cuenta con nosotros. Cuando hablamos que el tiempo se acaba, en realidad, de lo que estamos hablando es del tiempo vivible y el tiempo vivible no es tampoco el tiempo de la vida biológica, ahora ya se encuentran incluso elementos orgánicos en otros planetas, no es la vida biológica tampoco. El tiempo vivible, dicho así, significa ese tiempo en el que podemos intervenir sobre nuestras condiciones de vida. Ese es el tiempo vivible, dicho en un sentido humano, ese tiempo que durante, por lo menos en la modernidad, se ha llamado el tiempo de la historia y que podemos llamar de muchas otras maneras. No hace falta quedar presos de un determinado imaginario de lo histórico o de la filosofía de la historia, pero sí que tiene que ver con la relación de que tiempo y vida mantienen determinadas proporciones tanto a escala individual de vida, de lo que dura y permite pensar una vida personal como también en los tiempos de la vida colectiva que obviamente es intergeneracional y continúa. Pero incluso en el continuo de esa experiencia hay una escala funcionando que es la que permite entender que nuestra acción, nuestra acción quiere decir todo eso que hacemos, pensamos, creamos, compartimos, transmitimos, etcétera, se relaciona tiempo y vida, vida vivida, vida que se está viviendo y vida que se vivirá. Cuando esta escala se rompe y aquí hay una cuestión de escala que quizá ustedes pueden pensar mejor que yo, cuando esta escala se rompe, se rompe la relación entre el tiempo y la vida. El tiempo deja de ser esa dimensión en la que entendemos que como seres humanos y humanos quiere decir también en continuidad con los otros seres de este planeta intervenimos, cuidamos, transformamos, tenemos en nuestras manos nuestras condiciones de vida. Eso es lo que creo que cuando decimos que el tiempo se está agotando hablamos de esto, el tiempo en el que nos sentimos en condiciones de intervenir sobre las condiciones de vida. Y es ahí donde toma sentido también esta muerte, esta muerte de la condición póstuma que no es la pura extinción como tal, sino que tiene que ver precisamente con esta desconexión entre el tiempo y la vida. Una muerte, por lo tanto, no tanto biológica como histórica. Es una muerte histórica que rompe el tiempo y que rompiendo el tiempo lo que pone realmente en entredicho para cada uno de nuestros presentes ya y no solo de nuestros futuros son los límites de una vida digna hoy para cada una de nosotras, para cada uno de nosotros en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en los territorios donde se desarrolla la vida y en el planeta en su conjunto, también en esta dimensión planetarizada de las consecuencias de nuestra vida en común hoy. Esta muerte es esta muerte histórica, esta desconexión entre tiempo y vida, como decía, que no es una muerte natural, es una muerte que ha sido, es un pasado histórico, la modernidad, la modernización del mundo, es una historia basada en el genocidio, en el exterminio, en una muerte programada dentro y fuera de las fronteras de Europa, dentro y fuera de las fronteras de Occidente, dentro y fuera de los contornos, de los territorios del mundo. Es una muerte histórica que no solo ha sido, sino que puede ser, hace ya décadas, que es parte de la conciencia como humanos, tiene que ver con haber conquistado dramáticamente la posibilidad técnica de destruir completamente la vida, por lo menos nuestra vida, en este planeta. Y esa idea que cuando yo era pequeña se resumía en la imagen del botón rojo, alguien puede darle al botón rojo, era el botón rojo, era la bomba atómica. Hoy sucede, el botón rojo ya lo llevamos todos con nosotros, viviendo, estamos causando la destrucción, reproduciendo las formas de vida con las que hoy consumimos, explotamos, extraemos recursos, contaminamos, el aire, las aguas, etcétera, ahí, en ese vivir matando, estamos ya también de algún modo avanzando en esa posibilidad de la destrucción total de nuestra vida, por lo menos de la especie humana sobre el planeta. es una muerte que no es una muerte natural, que está siendo también, ayer mismo salían los periódicos que la ONU ha alertado que estamos a la puerta de la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial en el mundo, 20 millones de personas están a punto de morir de hambre y relataban una geografía de la muerte producida, eso no es muerte natural tampoco, y una muerte que será, que será en esa irreversibilidad de nuestras propias condiciones de vida si, como decía el periodista, alguien no hace algo, toma un paso al frente y se ocupa de ello. Lo que es obvio es que esta interpelación no debemos dirigirla al siguiente presidente de los Estados Unidos ni a cualquier personaje de su condición, esa pregunta, ese dar el paso al frente, ese hacer algo, es precisamente la interpelación que nos debemos lanzar a nosotras mismas, a nosotros mismos, a esta sala, a este foro, a aquellos que realmente nos importa, y importa es una palabra que a mí me gusta mucho, importa quiere decir que somos capaces de dar sentido y valor a algo y a algo tiene que ver con esa posibilidad de vivir determinando nosotros mismos cuáles son hoy los límites de una vida digna, sin aceptar irreversibilidades, sin delegar decisiones, sin aceptar el secuestro del futuro, de nuestro futuro, en un tiempo de descuento, en un tiempo de prórroga. Se está imponiendo un sentido único de la acción posible en este mundo, en este mundo amenazado, en esta condición póstuma, que es la de una acción salvadora. cuando el periodista americano dice esto, por favor, que alguien haga algo, está llamando a un salvador, a un nuevo salvador, a alguien que intervenga para restituir la historia, para restituir, para interrumpir la irreversibilidad de estos tiempos desbocados. Si en la modernidad, si durante, en el tiempo histórico de la modernidad, el sentido de la acción era la construcción, y quizá ahí la arquitectura aún debe demasiado o mucho a esa idea, hacer mundo es construir mundo, en la condición posmoderna, en la posmodernidad, más bien, el sentido de la acción pasó a ser el de la deconstrucción, esa famosa palabra muy banalizada, pero que, de algún modo, marcaba, asumía ciertos límites, no podemos seguir construyendo mundo y mundos, sino que quizá lo que hay que hacer es deshacer parte de eso que hemos sobreconstruido para poder, de algún modo, rehacer, rearticular ahí otro tipo de espacios. Ahora hemos pasado de la construcción a la deconstrucción a la salvación, y la salvación siempre es un término, obviamente, que viene de toda una serie de tradiciones teológicas de base judeo-cristiana, que precisamente es aquello que no está en nuestras manos. La salvación es aquello que no está en nuestras manos de realizar, ni de hacer, ni de deshacer, ni de construir, ni de que de construir. ¿Queremos salvadores? ¿O hacemos un paso al frente para reapropiarnos juntas de los espacios y los tiempos de ese mundo común, de ese mundo que hay entre nosotros y que nos está siendo expoliado, expropiado, secuestrado con esa gestión de los tiempos y de su irreversibilidad? Los salvadores pueden tomar el rostro de Donald Trump, pero los salvadores los tenemos también en todo un conjunto, una batería, denunciados tecnocráticos, basados en los lenguajes expertos, que cada vez más nos obligan a hablar desde lo que algunos autores llaman el solucionismo, un término que precisamente viene del urbanismo y de la arquitectura y que actualmente se ha introducido en todo lo que de algún modo viene del ámbito de las tecnologías que ya no son máquinas, maquinitas, sino que es nuestra propia inteligencia genética, natural, cultural, etcétera, puesta a trabajar, puesta a producir, puesta de algún modo a funcionar dentro de las lógicas del capitalismo actual. El solucionismo es una ideología que viene a decir que si no tienes una solución para algo tampoco tienes un problema, que sólo aquello para lo que tenemos soluciones es aquello sobre lo que debemos pensar y que por lo tanto sólo aquellos que tienen la capacidad de darnoslas nos pueden también salvar en esa figura quizá más distribuida, más anónima del experto, pero que finalmente también acaba adquiriendo la connotación de salvador. Eso lo veo por ejemplo en mi ámbito de trabajo, en el ámbito de la docencia universitaria y no universitaria, como hay toda una serie de figuras que amparándose en la noble tradición de la pedagogía vienen solamente a ofrecernos soluciones y si no hay soluciones no hay problemas. El mundo es problemático pero en estado crítico necesita solucionistas, solucionistas salvadores. Yo les animo desde esta oportunidad que me han dado de dirigirme a ustedes y he visto en las horas anteriores que hay mucha gente joven a no adoptar este lugar, a no llegar a este mundo como arquitectos, como urbanistas, como lo que sea que vayan a hacer como solucionistas ni como salvadores, sino realmente desde otro lugar, desde el lugar de hacerse cargo en común de este mundo que queremos recuperar para hacerlo, para deshacerlo, pero no para destruirlo ni para reconstruirlo como se hace en las guerras. Una guerra que es una industria de la destrucción y de la reconstrucción. Esto es hoy nuestro mundo y esto es lo que tiene que dejar de ser. Desafiar la condición póstuma y sus servidumbres, estas servidumbres basadas en el miedo y en la delegación, pasa para mí por desentrañar el sentido de nuestras muertes, de estas muertes históricas que han sido, que están siendo y que pueden ser. No son muertes naturales, son asesinatos, son una industria del crimen planetarizado de la que hay causantes, de las que hay culpables y de la que hay beneficiados. Por lo tanto, no es irreversible, como todo lo que es hecho puede ser combatido si realmente dejamos de aceptar su irreversibilidad y su condición de algún modo irreversible. En segundo lugar, activemos la pregunta del hasta cuándo, pero no del hasta cuándo que nos reduce a la impotencia de no saber hasta cuándo habrá agua, hasta cuándo podremos respirar, hasta cuándo podremos comer pescado o lo que sea que nos están diciendo continuamente. Hagamos otra pregunta, otro hasta cuándo. Hasta cuándo queremos seguir viviendo y reproduciendo un sistema que pone seriamente en peligro la vida y vuelvo a decir la vida vivible, la vida digna en nuestro planeta hoy. ¿Hasta cuándo? Aquí se abre otra experiencia del límite que no es la de habernos o la de haber sido puestos al límite, sino la de esos límites que podemos poner nosotras, que podemos poner nosotros a este sistema desbocado, a esta ideología de la irreversibilidad. Pasemos del tiempo de la salvación y sus protagonistas al tiempo de la duración y que es aquel que podemos cuidar, que podemos sostener, que podemos alimentar, que podemos tomar a nuestro cargo en nuestras vidas en común. La duración no es la salvación, la duración es lo que sigue cuando salgamos de aquí, cuando nos hagamos viejos, cuando lleguen otros que obviamente no querrán heredar nuestro mundo hecho, sino que lo seguirán transformando. Pasemos, por lo tanto, también de la angustia por el final a la pasión por lo inacabado. El trabajo arquitectónico incluso tiene que partir de ahí. Solo un mundo inacabado puede seguir siendo cuidado, transformado, reciclado, rehabilitado, rehecho. Esa pasión de lo inacabado que creo que en estos momentos debemos hacer nuestra, cada uno desde su ámbito y desde nuestros lenguajes para desafiar la condición póstuma a sus protagonistas y a sus salvadores. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos